Música ... ... ... ... ... La garganta de la estudiación. ¿Me la ayudo? ¿Usted levanta las 5 de cento? ¿Ya ha contado la flor? ¿Uy? ¡Bien noche! ¡Sí! ¡Ay, Marita! ¡Ay, Lerote! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¡Sí! ¿Sabe lo que pasa ese día? Yo quiero echarle la culpa. La que es conmigo. ¿Han sacado la guía limpia? En el medio de hoy. ¿A la otra? ¿A la cual? ¿Tienes que salir? Sí. Mira. ¡No! 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 ¡Todos! ¡No! ¡No! No pasa nada. Bueno, buenas noches, ahora sí, vamos a empezar a hablar, sí, yo pido entre los asistentes si alguien quiere decir algo a favor del pregonero, es el momento que levante la mano y que pida la palabra. Si no es así, si nadie pide la palabra, pues los pregoneros de años anteriores pues tomaremos la palabra. ¿Alguien está dispuesto a decir algo? Todo ha ido formidable como esperábamos. Entonces, dentro del club de pregoneros, del de cerradores pregoneros, pues tenemos el más joven, que en este caso es el de Risma. Andrés, las palabras tuyas. Me han comprometido a hablar porque durante nueve años estuve dando charlas los jueves en la casa de Israel. Entonces yo era joven. Hoy ya no. Tengo eso que llaman los méritos de inversión mental. La idea mía se mueve en pan y bien y tal y tal y tal y no logró centrarla. Como se podría decir que los nidos de antaño ya no hay pájaros o gallos. Y así es. Pero en fin, un pregonero es un acto social y un acto religioso. Para mucha gente tiene más de acto social. Pero para el pregonero de esta noche y para mí, que estoy en el mismo baño. El pregón de Carlos me ha hecho brindar al corazón y afirmarme más en la fe católica, apostólica y romana, cuyo profeso heredada de mi buenísima madre. Y además me ha emocionado tanto algunos de los aspectos de tu pregón, que he sentido ese aleteo en el corazón que se nota cuando el espíritu rellena uno el corazón de buenos sentimientos y de perspectiva de eternidad. Yo tengo que felicitarte por tu pregón, que me ha gustado, que me ha emocionado y que me llena de agradecimiento y de deseo de poder seguir oyendo los pregones de la casa de Jaén. Un año lo hice yo. Quizás lo estuve emocional. Me fui un poco con la rama. Pero de nuevo he estado en mejor forma mental que ahora. Muchas gracias, Carlos. Te felicito. Y quiero también decir algo. La saetera de esta noche me ha pegado un hinchazo en el corazón. Ese corazón que yo no estoy atrapando ya en el primer momento. Tengo cuatro problemas físicos. Tengo cuatro problemas físicos. Tengo cuatro minutos. Tengo cuatro minutos. Tengo cuatro minutos. y me encuentro bien, dentro de un orden, en la seguridad social se dice que hay una cola en una lista de espera, pasando de los ochenta, yo ya estoy en la lista de espera para el gran viaje, que no me preocupéis de eso, porque Cali y yo tenemos la sensación de que nos espera un futuro venturoso, es así. Conchi, no te beso porque no me llego, pero me ha emocionado mucho, que eres una voz, que es un alarido, me ha recordado a una cantante peruana de hace muchos años, los de mi escuta la recordaréis, que era Ima Sumac, ¿lo acordáis de aquella peruana? Su canto era un alarido, pero el alarido, Conchi, es un alarido cargado de emoción religiosa, me daba la impresión de que con la vementia que cantaba, estaba viendo moverse y dándole la gratia, el Cristo lo tenía enfrente. Dios te bendiga, conchi. Bueno, yo aprovechando este ente de micrófono que le ha hecho nuestro amigo, y como continuación su palabra a las cuales, yo también le digo, es obvio, querido Carlos, de un año mar, de Jaén, venimos María Rosa, y yo por caminos escoltados por ríos, que son como pintadas que vinieron a hacer. Y de este camino, al ver en la carretera, el anuncio que dice Dirección Alcalá La Real, he recordado con María Rosa, mi esposa, las muchas veces que fui en acto de servicio a ese pueblo, concediesen los Reyes Católicos el título de ciudad, el día 6 de abril del año 1967, y fue su declarada conjunto histórico-artístico, fortificada por la Almoda, embellecida por numerosos monumentos, iglesias y conventos, radicarios de la Virgen de los Mercedes y Santo Domingo de Sibor, patronos de Caleiro, una también de imágenes de insignes personajes, como Martínez Montañé, de Turacasa, ambos hijos ilustres de Alcalá, y otros muchos, como al parecer, el arciprete de Ita, que se licenció en tu pueblo y locando. Pero nuestro pensamiento estaba en llegar a Taramolino y venir a Málaga para estar en el acto del plegón, que año anterior leímos mucho con alto honor. Enhorabuena, hermano Carlos, enhorabuena por tus palabras que estoy seguro han sido lo que emana de tu corazón. Has dicho, refiriéndote a Málaga, la bella y acogedora, algo así, como que al ser alcalaino, vives en la costa del sol, que está entre Córdoba y Granada. Pues bien, tú por unos instantes has sido el jiennense, que desde la tribuna de la Casa de Jaén has traído a Málaga, Nazarena, todos los sentimientos cofrades que vivimos en Corema, los cofrades, siendo el vocero jiennense, el pregonero de la Semana Santa de nuestro pueblo. Has hablado de Manuel y de su familia, de Jesús, de Nazaret, y de su bendita Madre, Madre de Dios y Nuestra, en Día de Cosión. Por ello, te traigo este cartel. Te traemos este cartel, por el que quiero que veáis y comprendáis que si todos los años, la luna señala la fecha de la Semana Santa, la de 2014 en Jaén, lo anuncia la estrella, la Virgen María, la Madre de Jesús de Nazaret, en su abogación más antigua, pues una estrella fue la luz que desde el firmamento cielo anunció el nacimiento de Jesús en Belén. Un anuncio que la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad de Jaén hace también por el cartel presentado públicamente el 18 de enero pasado y realizado por un joven jaenero, el Fórum Socarrizio. Como lo has dicho, pregonero, yo os reitero por qué ocurre en Jaén que al mismo tiempo que las tardes, noches de Corema, van dejando su estela de culto, pregones, conferencias, actos convocados por las cofradías y hermandades, la Virgen María, que este cartel de 2014 en la pregonera gráfica de la Semana Santa de Jaén es un cartel mariano y a la vez nazareno que anuncia la pasión, un cartel ilustrado con la bella imagen de la Virgen de la Estrella, como he dicho, que invita a quien lo vea a visitar Jaén en Semana Santa, a pasear unos días por la capital del Santo Reino, con el casco antiguo y moderno Jaén, observando desde todos sus rincones la enorme fortaleza alcazaba de origen califal, convertida en castillo cristiano, sus vía urbana, calles y plazas de rancios a los jaeneros, monumentos, iglesia y monumentos. Y desde la cruz sobre la roca que con madera de olivo pusiese en 1246 Fernando III al rey santo, divisaremos la ciudad de Jaén con forma de dragón recostada al pie de la montaña, marcada por las pendientes del terreno y el urbanismo, ambos, regalándonos maravillosas vistas de la capital, donde se construyó, para ser patrimonio de la humanidad, la grandiosa catedral, la más maravillosa de todo el renacimiento español, radicario del Santo Rostro de Grito. Eso mismo ocurre en todos los pueblos de la provincia de Jaén, a los que también invita este cartel, como ha invitado nuestro pregonero, magistralmente, desde la tribuna de la Casa de Jaén. Y finalizo con un deseo, como siempre he dicho, ir estos días en busca de vuestras raíces, de vuestras cunas de nacimiento, de vuestros familiares y amigos, y vivir la Semana Santa en su eternidad y amor, como nos viene diciendo la Casa de Jaén, desde su fundación, hace ya 25 años. Y por el acto de exaltación de la Semana Santa de Jaén, en Málaga, desde hace 19 años, como estamos viviendo. Muchas gracias. Y también quiero que te haga mi entrega de una cosa que hice y que tuvo a bien publicarme el periódico. Yo decía el día 20 de marzo, sobre el día, la pasión jienmense es mal. No tengo la pasión jienmense. No tengo la pasión jienmense. Me toca a mí. No tengo la pasión jienmense. Hemos sido 17 periódicos. No 18, 17. Tuvo un dúo que hubo una oportunidad. ¿Y por qué a mí para este ministerio? Porque yo, sí, yo soy mal aprendiz de Cofrade. Sí, lo llevo más de 50 años repitiendo el mismo curso y no lo pruebo. Porque es imposible probar con su misma nota lo que en mí no empezó a ferventizarse en la sangre del asombro infantil. En mi casa no había ni túnicas con 20 puestas, ni pábilo, ni ennegrecido entre los restos llorosos de Sirio y Perigente. No hay en mi casa esa memoria de espejos, de roperos, de arcoba que algunos tienen mirando al primer nazarero que le nació dentro. No se calienta el recuerdo en mis manos de niño con una bola de esa que iba redondeando el mundo de luces interiores que despertaran después en cualquier cuarema. No. Por mi memoria infantil, por esa memoria que abarca todo sin parpadear, ni la mano de mi padre llevándome entre filas de nazareno, pero sí el olor joven de mi madre llevándome llevándome a ser el mejor nazareno del año. Me hizo túnica de raso color negro con botonaduras rojas y capa roja. Sí, con capa de cargos, ya que no quería que fuese menos que uno de los más ricos de mi ciudad de Ceuta. además se inventó un bastón para que mandara como el que más. En 1949 hice mi primera salida penitencial con la cofradía de las penas de Ceuta, también conocida como la cofradía de la Virgen de Loreto, patrona de la aviación. La del manto de flores como las penas en Ceuta, en Málaga, perdón, con las penas en Málaga. Ese mismo día realmente nació oficialmente esta mandada de las penas Ceutí. Pero vamos a la asaltación de esta entidad que cumple su boda de oro y que lleva 21 años apostando por la Semana Santa. En 1994 hablé de nuestro padre Jesús de Jaén en Málaga, un bello audiovisual sobre el abuelo. Al siguiente año organizé una magna mesa redonda con más de 10 cofrades malagueños y jirenenses sobre la Semana Santa de Jaén en Málaga. Eh, de Jaén. Recuerdo que terminó a altas horas de la noche. y comenzó como lo que nos trae de aquí y digo como otras veces que nuestro padre Jesús Nazareno el abuelo hará que siga habiendo un lazo natural que une espiritualmente a los que quieren a Jaén. Ese lazo en las penas y en las alegrías el aumento duro y amargo y las situaciones felices siempre es nuestro padre Jesús. Jesús Nazareno y Padre Nío Jaén y Málaga están entusiasmadas y no paran de vibrar porque es a Jesucristo su Padre Celestial. Salir a calles y balcones para poderle rezar que ya pasa en este caso mi buena muerte por la calle Empina. Virgen Soledad eres madre tras madre eres mi Virgen bendita eres la madre del cielo y la imagen más bonita un cante por Malagueña yo te quisiera cantar pero como no se hacedlo solo me atrevo a rezar. Y más Jesús con su pesada cruz por los caminos malagueños y Málaga es un lamento un poema de amor una promesa una moto de vacío una lágrima sincera un incendio de entrañas un suspiro colectivo Carlos ha sabido llenar nuestro corazón no podemos permanecer con los brazos cruzados no podemos ser de la semana santa un territorio para la fiesta y hemos de llevar indemne y a punto de revista nuestra condición de cristianos y con ella ir por los días no solo de pasión sino de cuarenta sino de cuarenta y aún el resto del año dando ejemplo en cada lugar en la que nos encontramos pregunito la palabra es tuya a ver si nos acopla esto ahí no pues nada de nuevo buenas noches que como os decía a mi me trajeron a Málaga muy pequeñito con un baño yo no recuerdo de eso por supuesto pero aunque yo no he vivido porque alcalá íbamos pues como también he he narrado de vez en cuando a ver a los abuelos a pasar unas vacaciones a pasar entonces realmente yo no he vivido en Jaén pero el espíritu jienense ese que es nuestro ese está ahí dentro y yo me he encontrado con este grupo de jienenses y yo me he sentido muy a gusto me he sentido realmente compenetrado con vosotros he sentido vuestra amistad vuestro cariño me he sentido un poco transportado y me he vuelto a sentir jienense yo siempre he vivido en Málaga tuve ahí un un lazo que nos fuimos a Elche pero generalmente ha sido Málaga entre Coim Ronda Pedregalejo El Palo pero el contacto que he tenido con vosotros y la oportunidad que me ha habido me ha hecho sentirme de nuevo jienense y con mucho y os lo agradezco y os doy las gracias por todo vuestro cariño vuestro aprecio vuestro apoyo vuestra comprensión y nada más que que me siento muy feliz con vosotros bueno pues una vez que el pregolero que le pido un nuevo aplauso para él porque se lo merece ha sido un pregolero extraordinario de los mejores de los que podemos recordar y que nos ha llenado a mí ha llegado un momento de que se nos ha saltado la lágrima de verdad entonces de aquí un momentito porque todavía el postre no está puesto pero de aquí un momentito vamos a terminar el acto como lo hacen los solemos hacer en la casa de Jaén en Málaga cantando el himno Jaén de aquí un momento lo haremos de momento vamos a tomar el postre antes de que llegue el postre pues hacerlo seguimos el ambiente y dentro un momentito nos detremos y dentro Amén. 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 Amén.